Esta arma se encuentra descargada. Recibimos muchas preguntas de por qué la pistola a la 100 o Temple Index no es aceptable como posición de porte y cómo se puede portar la pistola desenfundada con seguridad y efectividad. Pero primero, ¿por qué la pistola a la 100 es una mierda? No tengo la ventana de expulsión en mi visión periférica, por lo tanto no soy responsable del estado de mi arma. No tengo el punto de mira en mi visión periférica. No tengo la bocacha en mi visión periférica. Tengo una antena susceptible de quedarse pillada en obstáculos, por ejemplo al abandonar vehículo, y susceptible de dejar el arma apuntando a retaguardia y con un arma un poco más larga, linterna un poco más larga, bocacha un poco más larga, más. No puedo luchar por la retención del arma. No se presta a un desenfunde eficiente porque no forma parte del proceso natural del desenfunde. No se presta a una presentación eficiente del arma. Compromete la visión periférica de mi lado fuerte. No se presta a un sprint eficiente. En caso de tropezar o agacharse, tener el arma soldada a nuestra sien puede dar lugar a situaciones muy picantes. Tenemos al lado del oído y del cerebro un ingenio mecánico extremadamente ruidoso y hecho para albergar explosiones y sobrepresiones. La misma frase, arma a la sien, es una bandera roja que indica por sí misma cuán retrasada es esta posición y cuán ridículo es que los burócratas tomen decisiones técnicas. Nos da igual qué unidad militar o policial de tipo acrónimo o sopa de letras haga pistola a la sien. Ir todos en chorizo en esta posición no es ningún ejemplo a seguir y no es una referencia táctica puntera. Y ahora, ¿qué alternativas hay? La más conocida es el porte tipo IPSC que consiste en apuntar siempre a la dirección más segura posible. En una competida IPSC esta resulta ser en dirección a los blancos. Y, pase lo que pase, la bocacha está siempre apuntando en dirección a los blancos o la amenaza, unida a ella por un hilo invisible. Suena como una opción muy sensata, pero el mundo real tiene 360 grados. Y en cada uno de estos grados hay amenazas, compañeros, civiles, obstáculos, etc. El otro problema del porte tipo IPSC son los giros amplios y acabar haciéndonos jiu-jitsu a nosotros mismos. El porte Panone lo llamamos así por ser Mike Panone quien lo preconiza. Y cuando un tío como Mike Panone preconiza algo, tendemos a callarnos la boca y prestar atención. En el porte Panone la bocacha va más o menos a la altura de la boca, con el bíceps flexionado y el codo metido. No muy diferente de una guardia natural de tipo boxeo o más bien MMA. El porte Panone cumple con lo que se espera de una posición de porte de arma de fuego. Mano de apoyo libre para hacer cosas como apartar, señalar, comunicar sin barrernos parte del cuerpo con la bocacha. Arma apuntada en dirección segura. Bueno, ventana de expulsión en mi visión periférica, bocacha en mi visión periférica, punto de mira en mi visión periférica, arma dentro de mi huella, mi perfil, mi sombra. Un compañero tiene que medir mucho más de dos metros para que lo barra con mi bocacha, pero esta posición puede comprimirse y también descomprimirse y parecerse un poco más a la tipo IPSC, según la situación en la que nos movamos. Puedo luchar por la retención del arma. Se presta a una presentación natural del arma porque forma parte del proceso natural de desenfunde. Puedo sprintar haciendo un braceo minimalista con el brazo fuerte. Exige cierta disciplina de la boca de fuego, pero si tú no tienes disciplina para practicar, caminar y correr con el codo metido, el bíceps presionado y sin apuntarte a ti mismo o a tus colegas, entonces tu problema es otro. Tu problema es que tú no deberías trabajar con arma de fuego y necesitas formación intensiva de fundamentos básicos de manipulación de arma corta.